Desde pequeños, los niños encuentran refugio en mamá y papá. Ciertamente son las personas más importantes en sus vidas. Más allá de los lugares que puedan frecuentar, el hogar siempre será su lugar seguro. Antes bien, un lugar donde a pesar de los retos que la familia pueda enfrentar, siga siendo un lugar de paz. ¿Qué sucede cuando este ideal no está presente? ¿Qué hacer cuando los conflictos son el pan de cada día y mamá y papá nos resultan ser el ejemplo que deberían ser? Descubramos juntos cómo lograr conectarnos con nuestros hijos y llevar paz al hogar. Queridos amigos que escuchan la Radio Nuevo Tiempo, sean muy bienvenidos a este programa. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes en este programa Padres Preparados. Para las 38 estaciones de radio, bienvenidos. La Señal 3 TV Digital también está con nosotros y estamos felices de estar acá en este día, esperando que al educarnos nosotros podamos también educar a nuestros hijos. La pregunta de hoy día es muy especial. Dice así, ¿cómo identificar y posteriormente cómo resolver conflictos entre los padres? Recordemos que este programa está enfocado en los hijos, pero comenzamos por nosotros. Y esta situación de los problemas entre los padres es un tremendo problema que tenemos y la verdad que afecta tremendamente a los hijos. La atmósfera que rodea a los padres y a los hijos llena toda la casa. Y esto se siente en todo el hogar. Los padres crean un extenso grado, la atmósfera que reina en el círculo del hogar. Y donde hay desacuerdo entre los padres y los hijos, los niños participan del mismo espíritu. Triste, enojado, nervioso, agobiante, estresante. Impregnad la atmósfera de vuestro hogar con la fragancia de un espíritu tierno y servicial. Es el consejo del libro El Hogar Adventista. Página 12. La verdad es que cuando hay conflictos en el hogar, los hijos se afectan tremendamente. Yo hoy día voy a analizar, vamos a analizar dos partes. Primeramente es cuando hay conflictos entre los padres por situaciones de los hijos. Cuando hay diferencias entre ellos para poder manejar las situaciones. Y en la segunda parte vamos a ver en sí cómo los conflictos afectan de gran manera a los hijos. Conflictos entre el matrimonio. Entonces, la verdad es que los conflictos que se dan entre padres en la crianza de los hijos, por las diferencias que ellos puedan tener, son por puntos de vista distintos. Y cuando los padres utilizan muchas veces a los hijos para obtener revanchas. Y esto se puede dar en padres que están juntos y en padres divorciados también, lastimosamente. Y los hijos se ven afectados. Hay hijos que, debido a lo que yo acabo de mencionar, aprenden a manipular a sus padres y van sacando provecho de situaciones acomodándolas. Piden permiso a uno, uno no les da permiso, se van al otro porque saben que el otro sí les va a dar. Y luego como que nada pasa y comienzan a manipular mucho, conociendo esta división tan grande que existe entre los padres. Hay padres que tienen diferentes estilos de crianza porque hay un padre tremendamente permisivo que va a querer dar en el gusto, permitir, complacer. Y el otro padre puede que sea muy estricto, quiera poner hábitos, normas y esté constantemente tratando de hacer las cosas como correctas. Pero el otro padre permisivo puede que esto lo dañe o puede ser un padre tremendamente estricto y autoritario que haga mucho daño porque intenta ser demasiado duro, demasiado exigente con el hijo. Entonces el otro padre tratando de compensar es más blando, es más suave, incluso hay mamás que las brujas de la casa. No sé si ustedes le han dicho, espero que no, pero hay como brujas a veces porque son tan duras, tan estrictas en comparación a otro padre que es sumamente blando y suave. Esto obviamente afecta mucho a los hijos porque se crea una dualidad, su pensamiento, a qué no obedezco, qué hago y es agotador para ellos. Estar además de las diferentes órdenes, diferentes indicaciones, estar escuchando las discusiones de ellos delante del propio hijo. Eso es muy desfavorable para el hijo. Además que estas situaciones pueden ser muy complicadas cuando estamos hablando de principios, de principios, de valores. Como por ejemplo, los principios de lo espiritual, vamos a la iglesia, al otro padre no, no vamos a la iglesia, no quiero que hagas esto o en nuestra iglesia comemos esto. No, es que yo quiero que comas esto, pero papá yo no quiero comer esto. No, tú lo comes nomás, no le hagas caso a tu mamá con su idea religiosa. No, estas situaciones son tremendamente caóticas dentro de hogar y afectan cuando son asuntos de ideologías, cuando son asuntos de principios, de valores, no afectan a ellos. Ahora, quizás a los niños, los niños que son criados con padres separados, esto es aún peor. Porque hay padres muy sabios que manejan las situaciones no involucrando al hijo, las diferencias que tienen entre ellos, que obviamente son muchas, por eso están separados. Pero hay padres que hacen partícipes a sus hijos de esto. Ahora, yo quisiera mencionar el daño que se hace cuando se le cuenta a un niño, a un hijo de la edad que sea, los problemas que uno tiene con el esposo o el cónyuge o el exesposo. La mente pequeña, la mente de un hijo, incluso un adolescente, aún así no está preparada para recibir o manejar en su comprensión situaciones tan complejas como por qué el papá le dejó o por qué tienen este problema o mira a tu papá como es. Entonces, un niño se abruma, no es capaz de comprender y se le comienza a dar un rol que al niño no le corresponde de estar lidiando con situaciones muy grandes para su etapa y su desarrollo que no le corresponden. Por lo tanto, esto de contarle a los hijos los problemas o lo que yo estoy viviendo, por ejemplo, decirle a un hijo, me siento sola, yo me siento muy sola porque tu papá no me dedica tiempo. Díganme, ¿qué puede hacer el hijo en una situación como esa? O sea, ¿qué solución del hijo? Claro, mamá, yo estoy contigo, yo, y asume sobre sí una carga o una responsabilidad que no le corresponde como hijo. Un hijo tiene que, especialmente un niño en la infancia, la primera, segunda infancia, tiene que correr, jugar, divertirse y tomar la vida sin los problemas que va a traer la vida adulta, no en esta etapa, no estar cargando. Padres que le cuentan a sus hijos situaciones de infidelidad, o sea, no corresponde porque el hijo no tiene por qué estar asumiendo cargas tan grandes sobre sí mismo. Por lo tanto, hay que ser sabios y saber qué corresponde contar. Puede que no se trate que uno esconda situaciones, poder decir al hijo, mira, no estamos bien con papá. La verdad que nuestra situación es difícil porque tenemos mucha diferencia o estamos pasando una situación muy compleja con respecto a, no sé, a nuestros problemas que no nos llevamos bien, hijo. Pero no te preocupes, no es tu problema, no es tu problema lo que está sucediendo, así que tú sé feliz, tú ama a tu papá, tú disfruta con tu papá, ámame a mí, disfruta conmigo. Porque los problemas nuestros no son los tuyos, que el niño pueda sentir un alivio, que él no es el responsable de estar solucionando problemas o de estar llenando un vacío que el otro no llena. Yo he visto muchos padres que se desahogan incluso, manipulan situaciones para sacar revancha de los hijos. Incluso después de las discusiones por diferencias que tienen por los hijos, terminan incluso diciéndole al hijo, ¿viste? ¿no? Por tu culpa, pues por tu culpa peleamos nosotros con tu papá. O sea, esa es una inmadurez tremenda de parte de los padres. Utilizar situaciones, culpabilizar a los hijos por malos manejos en los conflictos de parte de los adultos. La verdad es que los conflictos son situaciones inherentes a la raza humana. Desde que entró el pecado, esto no tenía que ser. De hecho, Dios creó a la familia con un propósito. Imagínate, ponte un minuto a pensar qué habrá habido en la mente divina, en la mente del Señor, cuando pensó en crear a la familia, pensó en crear al ser humano. Bueno, no lo pensó solamente voy a crear a un hombre o una mujer y después... No, él pensó en el concepto familia, con una ideología de que esto va a ser lindo, se va a vivir en armonía, se va a vivir en paz. Donde el padre y la madre van a tener hijos, los van a educar, los van a enseñar, van a disfrutar de ellos, los hijos van a traer felicidad al hogar. Todo esto estaba en la mente de Dios. Dios no pensó, por ejemplo, podría haber pensado él, los voy a crear en series de tres. Los voy a crear acá, en este lugar van a haber mujeres, en este lugar van a haber hombres. O vamos a crearlo en series de dos hombres, dos mujeres, dos hombres, dos mujeres. No, el Señor pensó en familia y pensó en familia de la siguiente manera. Padres, abuelitos, hijos, primos, sobrinos, nietos. Donde todos trajeran felicidad. Sin embargo, cuando empezó el pecado, comenzaron los conflictos. Y empezamos con algo grave, pero a la primera, donde se crean los siguientes seres humanos, que son Caín y Abel, y se matan. ¿Pueden ustedes imaginarse la culpabilidad de esos padres que sintieron? Tremendo. O sea, lo que sintieron ellos es algo realmente tremendo. Y comenzaron seguramente los primeros conflictos entre los padres. Ahora había solo un hijo que escuchara, que era Abel. Y yo me imagino lo tremendo que fue para él soportar la carga. Y lo que es para los hijos en la humanidad y lo que ha sido durante todos estos años. Tener a hijos pequeños, inocentes. Tener que estar escuchando peleas de los padres por no ponerse de acuerdo en la crianza. Esto afecta muchísimo. Ahora entender algo, los hijos van pasando de una etapa a otra. Por lo tanto, es importante ponerse de acuerdo. Y ir cambiando quizás las opiniones del matrimonio con respecto a la crianza. Tomar acuerdos. ¿Qué permisos vamos a dar? ¿Qué nos vamos a hacer? Quizás escribirlos, ponerlos en una pantalla, en algo donde el hijo pueda ver y darse cuenta. Estas son las indicaciones de mis padres. Por lo tanto, no nos evitamos discusiones cotidianas con respecto a ponernos de acuerdo por cosas. Y les damos a los hijos un lugar donde hay mucha más paz y armonía. Vamos a la pausa musical y regresamos. Quiero derramar mis palabras en esta canción. Y hacer comprender que sin Cristo has de ser como un escritor sin tinta y sin papel. Puede que tú estés sin un rumbo ni en un lugar de paz. Tienes que saber que esto tiene su final. Deja todo a Cristo y Él lo obrará. Si tienes el valor de seguir a Jesús y sientes que ya no mereces nada. Deja todo a Cristo y Él lo obrará. Tienes que aún te amo. Logras escuchar a tu corazón llamando a estar. Una invitación de amor. Una invitación de amor te extiende hoy. ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús? Si lo aceptaste ya, ven así como estás. No sabes cuánto sufre cuando lo rechazas. Escucha hoy. Escucha hoy su voz paciente que te llama con dulzura. Con dulzura. Y no lo escuchas. Y no lo escuchas. No lo escuchas. No rechaces su llamado. Es ahora el momento de aferrarte a la promesa de la vida eterna. No demores más. No demores más. Entrégale tu corazón. Si tienes el valor de seguir a Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Te invitamos a solicitar la guía de estudio Padres Preparados Hijos de Carácter, simplemente enviando un WhatsApp al más 569-9486-6872. Jesús, Jesús, Jesús. Con respecto a estas temáticas constantemente, la salida, los permisos, los horarios, los hábitos, con respecto a los problemas que puedan tenerse. ¿Qué te parece si nos ponemos de acuerdo nosotros solos, sin hijos allí presentes? Esa es la gracia. Y nos coordinamos y tomamos algunos acuerdos. Tomar los acuerdos escritos por escrito. Esto es muy bueno. No cree usted que estas cosas son cursi, ¿no? Es muy bueno. Luego de eso se ponen un cartel, se les hace saber a los hijos y nos evitamos conflictos cotidianos absurdos, constantes, ¿no? Y eso hace que el hijo también sepa. Recuerde que ellos van creciendo y van pasando de una etapa a otra. Pasando ahora a esta segunda parte de la respuesta con respecto al tema planteado, quisiera mencionarles que lo que analizamos recién son los conflictos que se generan entre padres por las diferencias que tienen en la crianza, ¿no? Pero yo ahora quisiera enfocarme en los conflictos que los hijos tienen que presenciar por problemas que tiene el matrimonio, ¿ya? Por problemas entre ellos, por crisis que pueda vivir el matrimonio y las peleas constantes que hay entre padres. Esta es otra situación. Quiero contar a ustedes que nosotros como padres de alguna manera hacemos un mapeo en el cerebro de nuestros hijos. ¿Cómo es eso? Nosotros vamos mapeando emocionalmente a nuestros hijos por hacerlos transitar, digamos, de alguna manera, ¿no? Entendible, por ciertas vías constantes de emociones. O sea, si en nuestro hogar hay una constante armonía, hay constante alegría, somos chistosos, lo tomamos todo con humor, somos cariñosos, las emociones que van a generarse en los hijos de cualquier edad son de paz, son de alegría, son de gozo, de seguridad. Sin embargo, esto no quita que a veces hay situaciones difíciles en las casas, en todos los hogares hay conflictos que se presentan. Ahora, la diferencia es en la intensidad de esto, los problemas que hay en nuestra casa, que hace que el mapeo emocional sea más triste o negativo. El niño experimente constantemente tristeza, estrés, preocupación, inseguridad, angustia, momentos de miedo, de acuerdo por las peleas que nosotros tenemos. Ahora, insisto, no hay un hogar que haya armonía constante ni felicidad, estaríamos en el cielo. No, no existe. Sin embargo, la intensidad y la continuidad de esto y la intensidad de estas situaciones es lo que puede hacer la diferencia en lo que nosotros vamos implantando en los cerebros de nuestros hijos. Si siempre hay peleas, si en la casa hay un ambiente tenso constantemente, se respira tensión, discusiones, están a la defensiva, se están atacando, se ignoran, el niño está en una situación constantemente tensa. Déjenme contarles a ustedes algo interesante que pasa en el cerebro de cualquier persona, pero estamos analizando el de los hijos en este momento, es con respecto a que el cerebro genera o todos tenemos el cortisol. No es una hormona que en la noche es como que se carga a las ocho de la mañana, es el pic de la hormona cortisol. Esta es una hormona que la tenemos nosotros y se activa más en momentos alarmantes, en momentos de estrés. Sube, es una manera de defensa que nosotros tenemos para enfrentar situaciones. Ahora, el cortisol por mucho tiempo en el cuerpo, lo segrega nuestro cerebro y baja nuestro cuerpo, demora mucho tiempo en volver a la normalidad, que volvamos a la normalidad. La idea es segregar serotonina, dopamina, cosas que causan placer a los hijos y eso lo vamos a nosotros a hacer con un ambiente lindo, agradable, de juego, simpático, de bromas, de cariño, de ternura, momentos bonitos. Sin embargo, todo lo contrario sucede cuando nosotros peleamos. El niño enseguida, nosotros empezamos la pelea, los adultos, comenzamos a pelear, comenzamos a gritar, comenzamos a castigar o incluso hasta los golpes y el niño empieza a segregar en su cuerpo el cortisol. Demora, puede hasta demorar seis horas en nivelarse eso. ¿Puedes imaginar usted seis horas de tensión en un ser que no le corresponde vivir eso? ¿Es una injusticia? ¿Es algo que no corresponde para un niño o para un adolescente tener que vivir o estar escuchando problemas que no le corresponden a él ser solucionados? Por lo tanto, ¿qué consecuencias tienen estos? Tienen consecuencias enormes niños que han vivido en hogares que se pelea, con discusiones constantes, con peleas, con gritos, con un golpe. Son personas que han tenido tal nivel de estrés que esto ha afectado su sistema nervioso central y el sistema nervioso central genera después puntos de dolor en el cuerpo donde no los hay. No hay dolor, pero el sistema nervioso central manda órdenes de dolor en el cuerpo que comienzan a haber enfermedades como fibromialgia, enfermedades de ansiedad, depresión, angustia, es porque comienza a haber un corte circuito. Es como que de verdad el cerebro, ¿no? ¿Y esto qué provoca? Enseguridad a los hijos. Eso es mapear negativamente el cerebro de un hijo y esto no corresponde. ¿Qué pasa a los hijos? Ellos adquieren miedos, pensamientos destructivos, tan inseguros. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Y si mis papás se separan? ¿Y si yo tendré la culpa? ¿Y por qué pelear tan fuerte? ¿Ya le va a empezar a pegar? No, o sea, esas son las cosas que pasan en los hijos. Quieren arrancarse, esconderse debajo de la cama, esconderse debajo de las tapas, ya no quiero escuchar más. Entre los hermanos se unen, los mayores a veces protegen a los menores para que no escuchen, los distraen. Yo he escuchado muchas cosas de hijos contándome que, por ejemplo, ponen música para que su hermano menor no escuche. Recuerdo otra historia muy triste que el hermano mayor a la hermana menor le hacía unos cambuchitos de papel y comenzaban ellos a ponérselos en la nariz para estornudar y eso les causaba una risa. Y su hermano mayor distraía a su hermana menor, metiéndole cambuchitos y estornudando y se hacían reír. Manera de distraerlo. O sea, la verdad, los hijos buscan maneras de apoyarse a los hermanos a veces en situaciones dramáticas que los padres están viviendo. Esto es una injusticia. Yo me declaro defensora de la infancia, de los hijos. Me dedico a esto y la verdad que no corresponde aportar a nuestros hijos situaciones tan dramáticas. Creo definitivamente que nosotros como padres tenemos que aprender, aprender. A tener nuestras peleas out, fuera, no delante de ellos, no corresponde. Es más, yo voy a comentarles, ni siquiera debiéramos nosotros retar a un hijo delante del otro porque no corresponde que el otro se entere los problemas. Estamos hablando a nivel de hermanos. Ahora, mucho más es los problemas que tienen los padres. Los hijos no tienen que estar, porque estar asumiendo responsabilidad emocional con respecto a las peleas que tienen los padres. Ellos tienen diferentes reacciones. Algunos se esconden, algunos lloran, otros se comienzan a portar mal, otros se aíslan, se ponen muy tímidos. Otros en la casa actúan de una manera, afuera actúan de otra manera, se portan muy mal en el colegio, son agresivos con amiguitos, son mentirosos. O sea, son tantas las consecuencias que un niño va adquiriendo respecto a esto que la verdad es tremendo. Es más, nosotros definitivamente, yo les quiero decir algo a ustedes. ¿Usted quiere tener hijos felices? Me imagino que sí, ¿cierto? Claro que es nuestro objetivo crear hijos felices. Lo que yo más deseo, con toda mi alma, es tener hijos felices. Cuando uno está embarazado, lo que más desea, y mira para adelante, dice, quiero tener hijos felices. Bueno, deje de pelear. Así de simple. Deje de pelear con su esposo, con su esposa, con su ex-exposo, con su ex-exposa, con su mamá, con su suegra, delante de sus hijos. Ellos no tienen por qué estar escuchando esto. Y ahora yo voy a ir a algo mucho más profundo, que es con respecto a lo que pasa conmigo como padre, porque peleo. Yo peleo porque en ese momento me llenó de ira. Y es una emoción que corresponde en la vida. Sin embargo, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Cuando yo comienzo a pecar, cuando se provoca un descontrol en mí, comienzo a insultar al otro, comienzo a tratar mal, a tratarlo inferiormente. Y esto se comienza de menos o más. Las peleas siempre van de menos o más. Y comienzan suaves, por algo cotidiano posiblemente van a subir la intensidad. Y esto se desborda, puede terminar en gritos, en golpes. Por lo tanto, el aprendizaje como padre mío es aprender a controlar mi carácter. Es un autocontrol de mi ira, de mi enojo y en saber entender y pensar en el otro. No en el otro del esposo que quiero agarrarlo del cuello. No, no. Pensar en los hijos que están allí totalmente inmóviles o siendo incapaces de hacer algo lo que no corresponde. Ellos van a ir reaccionando diferente por las edades que tienen. Un pequeño se puede poner para adentro, pero un hijo adolescente lo más probable es que diga Ah, ya empezaron de nuevo. Me voy a mi pieza, me encierro, me salgo de la casa, no quiero estar en la casa. Puros problemas, puras peleas. Y el hijo deja de sentir que su casa es su refugio. Que es el objetivo divino. Que nosotros, nuestro hogar sea un refugio para ello. Entonces el hijo ya quiere salir de ella. Ahora, ¿cuál es el consejo divino? Autocontrol, templanza. Señor, ayúdame a controlar esta rabia y yo irme a un cuarto a tener la discusión con mi hijo. Es un asunto muy fuerte la rabia. O sea, uno quiere decir porque siente que tiene que hacerlo, porque él tiene que saber. Ok, para todas esas emociones intensas, muy intensas. Guárdalas y dilas en el momento y en el lugar apropiado. No que tus hijos no sean testigos de situaciones tan tristes. La atmósfera que rodea las almas de padres y madres llena toda la casa. Por lo tanto, no tenemos que aprender. Si tú vienes de un hogar, tú como padre, donde tus padres pelearon, gritaron y cometieron agresiones de todo tipo. Tú tienes la tremenda oportunidad de hacer un hogar distinto, donde en tu casa sí hay armonía, donde sí hay amor, donde ojalá de verdad no hayan gritos. No deberían haber gritos. Ese es el consejo. La comunicación siempre será clave para la reducción de conflictos. No solo la vida cotidiana en el trabajo, en la escuela, sino sobre todo en el hogar. Todas las familias tarde o temprano vivirán algún conflicto dentro del hogar. El secreto es saber resolverlo con la ayuda de Dios. Si los padres están dispuestos a luchar por la unidad en el hogar mediante la inculcación de los principios que rigieron la vida de Cristo, las disenciones serán desterradas. Reinaura la unidad y el amor. Quiere usted que su hogar haya unidad y quiere que haya armonía, que haya paz, palabra deseada por todos nosotros, que haya paz. Deje de pelear con su esposo, con su esposa. Deje de pelear y provea a usted como principal responsable de su hogar, provea paz y armonía. Dios le bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por ver el video.